Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, aquí tenemos el panorama meteorológico. Si ustedes ven bien, en el borde superior de este cuadro, se observa lo que queda de lo que fuera el EN. Pero fíjense que hay nubes altas. Estas son nubes altas que llegan hasta el torneo del Caribe y cruzan sobre el occidente del país. Son nubes que no producen lluvia. Pero tenemos aquí algo que sí la produce, que es una onda tropical que está en la República Dominicana de Haití y que se está desplazando hacia el este. Por lo tanto, a partir de mañana, pasado mañana, va a influir la parte oriental de nuestro territorio nacional, aumentando la lluvia en las provincias orientales que hasta el momento no tenían en los últimos días. Así que estas son las condiciones generales del tiempo. Mientras que, fíjense aquí, en una imagen más ampliada, como prácticamente no ha habido nada de lluvia para la parte oriental. Sin embargo, a partir de mañana, sí se va a incrementar esa posibilidad. Y por lo tanto, el pronóstico es de una mañana de sol y algunas nubes, cielos parcialmente regulados en todo el país. Pero por la tarde habrá algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental y en la región central, en la parte sur e interior. Y hay nada lluvia solamente, menos lluvia para la parte occidental, casi ninguna. Y bueno, tendremos temperaturas que llegarán a estar como hasta ahora, aunque la sensación térmica va subiendo, porque ya los nublados y la lluvia han desaparecido en la parte occidental, aumenta la temperatura, la sensación térmica 32, 33, hasta 35 y 36 en zonas costeras, mientras que la mínima de la madrugada 23, 25, 26, 27 en zonas costeras. Los vientos pues soplarán del sur al sudeste, 10, 25 kilómetros por hora en la parte occidental y del noreste al este con velocidad también de 15, 10, 25 kilómetros por hora en la costa norte de la mitad oriental del país. Y habrá vientos variables débiles en la zona interior de las provincias orientales con poco oleaje en todas las costas, excepto oleaje en la costa norte-occidental y más tranquila en la costa sur del occidente y centro del país. Los próximos días, pues fíjense que serán en realidad de muy poca lluvia para el occidente, aislado de chubacos solamente, pero en la zona oriental sí habrá algunos chubacos, lluvias y tormentas eléctricas fundamentalmente, y también en parte del centro del territorio nacional, con temperaturas que tendrán poco cambio, 32, 35 y mínimas 24, 25 grados Celsius. De modo que disminuir la lluvia para la parte occidental aumenta en el oriente del país por la onda tropical. Así que hasta mañana y pasen con ustedes un día muy feliz.